¡Todo el mundo disfrazado! ¡El carnaval! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! ¡Esto por dentro del mundo disfrazado! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! Así que lo he vivido Y a minuto en el día Mi amor La misión Recuerda la misión Asiadamente Se han activado Un sonido Esé Y un sonido Juan Yo no sé, yo no sé si ella me quiere o no Solo sé, solo sé que me muero pasando Gracias, gracias